Hola que tal amigos bienvenidos a su programa de cocina saludable soy Olga Villarreal de La Lunada somos tienda vegetariana y dictamos cursos de cocina vegetariana hoy les traigo una rica receta los invito a que tomen nota de los ingredientes que aparecen en pantalla hoy en cocina saludable prepararemos frijol negro en salsa los ingredientes que necesitamos son los siguientes dos tazas de frijol negro cocinado media taza de soya texturizada dos cucharadas de cebolla finamente picada medio pimentón cortado en cubitos dos tomates licuados sin agua una cucharadita de paprika un cuarto de cucharadita de laurel molido una cucharada de cilantro finamente picado una cucharada de aceite sal y pimienta al gusto y agua en cantidad necesaria este delicioso plato de frijoles negros en salsa lo vamos a preparar de una forma muy fácil y rápida entonces vamos a comenzar viendo los frijoles que ya están cocinados los vamos a dejar en agua la noche anterior los lavamos muy bien primero dejamos en agua y luego los cocinamos vamos a utilizar hoy el frijol negro en otros países llamado frijol caraota o frijol como le llaman en perú estos frijoles son deliciosos y hoy lo vamos a hacer en una salsita muy fácil y muy rica vamos a acompañarlos con esta que es la soya texturizada esta soya texturizada la vamos a dejar en agua aproximadamente unos 10 o 15 minutos en agua caliente luego la enjuagamos muy bien y ya la tenemos lista para agregarla a los frijoles entonces va a ser un plato con mucha proteína porque recordemos que el frijol tiene mucha proteína y la soya texturizada también entonces estos dos son nuestros ingredientes principales vamos a hacerle una salsita con el pimentón recordemos así rápidamente como dejamos el pimentón así le hemos quitado la cáscara vamos a ponerlo directamente en el fuego para quemarle la cáscara y luego lo lavamos lo dejamos así esta cáscara es muy pesada para el colon igual que esta fibra le quitan bien esta fibra delgadita que ya me ha quitado alguna esta fibra la vamos a quitar para que no nos afecte el colon estando así entonces vamos a cortarlo en unos cubitos y lo vamos a saltear con la cebolla cabezona que ya la tengo listo también bueno entonces los invito a que preparen estos ricos frijoles y también los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales nos encuentran en facebook como la lunada tienda vegetariana en instagram como la lunada cocina saludable y también nos encuentran en www latiendanaturista.com bueno aquí ya tenemos entonces listo nuestro pimentón vamos a poner la sartén un poquito de aceite para poder saltear aquí el pimentón le vamos a agregar también la cebolla y dejamos que empiece a ponerse transparente la cebollita para seguir agregando todos los otros ingredientes recuerden que la sartén debe estar caliente que el aceite que usamos es muy poquito y mientras tanto vamos a licuar estos tomates están sin cáscara están pelados los vamos a licuar sin agua solamente queremos el jugo del tomate ya tenemos aquí la cebolla que está ya transparente vamos a agregar el tomate y vamos a dejarlo hay que se reduzca un poquito para que empiece a concentrar el sabor del tomate le vamos a agregar la páprica la páprica es el pimentón molido ese ya lo consiguen así listo y estamos haciendo una salsita bien rica que reduzca un poquito y ya la dejamos lista le ponemos la sal y la pimienta opcional si quieren ponerle si no pues no bueno dejamos ahí que reduzca un poquito y ya vamos a ir picando el cilantro este cilantro es para la decoración voy a agregar el laurel que tenía aquí porque la unión de todos estos ingredientes nos va a dar un sabor delicioso y se empiezan a concentrar todos entonces en este momento voy a agregar ya la soya texturizada y los fríjoles para que todo se vaya conservando y se vaya haciendo ahí lentamente vean que rico se va viendo este plato consuman los fríjoles y recuerden que siempre fríjoles con recuerden que siempre debemos consumir los fríjoles con un cereal para que tengamos la proteína completa sobre todo si son vegetarianos entonces acá tenemos ya proteína la voy a mezclar la dejamos ahí un poquito que ya se vaya tomando el sabor de la salsa y mientras tanto voy a cortar entonces aquí el el cilantro con aquel truquito que siempre les enseño el de las sierras de la cocina y el vasito vamos cortando y vamos girando y mientras tanto les recuerdo en nuestra página www.lalunada.com allí ustedes van a encontrar información de los cursos virtuales y presenciales también nos encuentran en facebook como la lunada tienda vegetariana en instagram como la lunada cocina vegetariana también nos encuentran en www.latiendalaturista.com y en nuestro canal de youtube nos buscan como hogar tv channel ahí van a encontrar todas las recetas que hemos preparado en el canal y de esta forma tan fácil terminamos de cortar nuestro cilantro y ya tenemos todo listo para para servir voy a agregarle un poquito más de sal para rectificar el sabor de la sal porque los frijoles estaban sin sal que rico que bonito se ve también la combinación de la soya texturizada con el frijol y ya está listo como como ven entonces vamos a retirar esto acá y voy a poner en donde vamos a servir los frijoles vamos a ponerle en esta cazuelita y los vamos a servir que rico verdad el olor es delicioso vean lo ricos que se ven los nutritivos que son y una excelente fuente fuente de proteína para todos estos van acompañados de un arroz un arroz integral y una ensalada y ya tenemos nuestro menú listo para el día de hoy espero que se animen a hacerlos y que me envíen sus fotos a nuestro facebook nos encuentran como la lunada tienda vegetariana que rico ver las fotos y que rico saber de ustedes gracias a las personas que me escriben yo trato de contestarles y ahí estamos en comunicación o los esperamos en galerías en Bogotá en nuestra tienda bueno amigos fue todo por el día de hoy espero que me acompañen en otra oportunidad bendiciones para todos que estén bien hasta pronto Música Música Música